Palacios El ídolo No soy de esas personas tan normales Que te llenan de detalles Lujos de celebridades Pa' ganar tu corazón No puedo pasearte en un gran yate Pero si puedo abrazarte Serte fiel y respetarte Mientras canto esta canción Solo quiero acariciar tus sueños Despertar tus labios con mis besos Quiero ser tu sol, tu amor eterno Yo seré el que te abrigue en los inviernos Tan grande como el mar Así te voy a amar La más hermosa flor Te voy a regalar Tal vez no soy sultán Solo tu ángel guardián El que te va a cuidar Y hasta la vida dar Tan grande como el mar Así te voy a amar La más hermosa flor Te voy a regalar Así te voy a amar Y es que tú lo sabes bien, mi vida Yo te quiero mucho Quiero en nuestra perla contemplarte Tu alma desabotonarte Y en tu vientre regalarte La más grande bendición Solo quiero acariciar tus sueños Despertar tus labios con mis besos Quiero ser tu sol, tu amor eterno No, no, no Seré el que te abrigue en los inviernos Tan grande como el mar Así te voy a amar La más hermosa flor Te voy a regalar Tal vez no soy sultán Solo tu ángel guardián El que te va a cuidar Y hasta la vida dar Tan grande como el mar Por siempre te voy a amar Te daré la hermosa flor Te daré la hermosa flor Te voy a regalar Como el mar Por siempre te voy a amar Te daré la hermosa flor Tan grande como el mar Así te voy a amar La más hermosa flor Te voy a regalar Tal vez no soy sultán Solo tu ángel guardián El que te va a cuidar Y hasta la vida dar Tan grande como el mar Así te voy a amar La más hermosa flor Te voy a regalar Tal vez no soy sultán Sabes que yo te voy a amar Por siempre te voy a cuidar Y hasta la vida dar Y hasta la vida dar Tan grande como el mar Así te voy a amar La más hermosa flor Te voy a regalar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!